Anitta Lucía Y para todas las amitas, sí señor Baile, baile y baile nomás Anitta Lucía, Anitta María Si me estás queriendo, si me estás amando Anitta Lucía, Anitta María Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te adoro Anitta Lucía, Anitta María Yo también te quiero, yo también te adoro Anitta Lucía, Anitta María Yo también te adoro Anitta Lucía, Anitta María Anitta Lucía, Anitta María